Ahora tome nota de esto, el 15 de septiembre próximo entrará en vigencia el artículo que obliga a motoristas a portar el chaleco color naranja con el número de placa del vehículo. Pese a que la información se ha difundido, hay personas que desconocen sobre estas nuevas disposiciones de tránsito. Por ello, la Policía Nacional Civil realiza varios operativos de información. En la ciudad capital, unos 150 agentes de la Policía Municipal de Tránsito emprenden operativos de verificación. Otra ley que cobra vigencia las próximas semanas es la que obliga a los motoristas a circular por el carril derecho y a no avanzar entre las filas de carros. Según estadísticas de tránsito, entre 175.000 y 325.000 motocicletas circulan a diario en la ciudad de Guatemala. Imagínese usted.